Hola, hola chicas, buenos días, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Hoy es 28 de abril, es el cumpleaños de mi esposo, aunque por el otro lado del mundo aún es 27. Ahorita le mandé un mensaje a mi hijo y le dije, ya le mandaste un mensajito a tu papá por su cumpleaños y me dice, no ma, aquí todavía es de noche, es 27, no ha amanecido, no me acordaba chicas. Pero bueno, les cuento, los planes para hoy se nos fastidiaron, mis amigas, porque amaneció bastante nublado. De hecho, ahorita como a las 5 y media de la mañana pegó un llovidón bien fuerte, aunque estuvo como media hora, pero el día está bien nublado, hoy sí que no hace sol para nada. Y nuestro plan era, bueno, para mí el plan era hacerle a mi esposo un desayuno en la alberca. Aquí te dan la opción de comprar el Flooring Breakfast, creo que así se dice chicas. Entonces, yo estaba ya con mi bikini, ya me puse, hoy primero que Laufi me puse bikini chicas, para hacer esto que íbamos a hacer, nos iban a traer el desayuno aquí a la alberca, con una charola grande que flota, eso sí, se cobra aparte chicas, es de las cosas que se cobran aparte y vale alrededor de 175 dólares. Entonces, pues nada chicas, se nos fastidió porque no podemos hacerlo así todo nublado, hace viento, no iban a salir bien los videos, las fotos, porque no está el sol, y pues creo que tenemos que posponerlo para mañana. Vamos a ver si amanece mejor, mañana viernes, y pues siempre es buen día para festejar, no importa que hoy no se pueda, pero igual nos vamos a ir a hacer otras cositas, vamos a ir a desayunar al buffet, como siempre, y vamos a posponer ese breakfast, ¿cómo es? Flooring Breakfast o algo así, desayuno flotante chicas, así en español, lo vamos a posponer para mañana, y pues hoy vamos a ver qué hacemos. Nada, quería saludarlas, desearles un buen día, y gracias por sus comentarios, gracias por ver los videos, espero que la sigan pasando bien conmigo, gracias a esas chicas que me dicen que la están gozando, que viajan a través de mí, me encanta porque ese es mi deseo chicas, que ustedes conozcan a través de estos vlogs, y pues si no tienen la oportunidad de venir, por lo menos ya conocieron. A mí me encanta ver videos de viaje también, de países y culturas que yo no conozco chicas, y que a lo mejor nunca voy a conocer, entonces por eso me encanta hacerles estos videos para ustedes. Pero bueno, nos vemos ahorita al ratito, no sé si puedan ver mi bikini, o me tengan que ir al espejo, otra vez es de Shein chicas, un bikini rosita, y pues nada, nos vemos ahorita, el perfume, todavía no me pongo perfume chicas, más al ratito se los digo. Bueno mis amiguitas, les enseño mi fragancia del día de hoy, Utopía Vainilla Coco 21, ese frasco tan precioso, este es el que me va a estar acompañando por el día chicas, y en la noche que vayamos a cenar, por el cumpleaños de mi esposo, pues me voy a poner otra fragancia, me voy a bañar por supuesto, y ya les enseñaré cuál, ok. Miren chicas, el panorama, que tan nublado amaneció. No hay nada de sol ahorita, miren como corre el agua con tanto viento. Bueno, vamos a ver si mejor el día, o si va a estar todo el día así, ventoso. Miren, para que vean mi pelo. Me puse nomás una camiseta sobre el bikini, para ir a desayunar, ya que no pudimos tener el desayuno en la alberca. Guau, guau, guau. Nos tocó mala suerte el día de hoy, ni modo, pero estamos en el paraíso, no nos podemos quejar. Estamos esperando el carrito que venga por nosotros. Gracias. ¡Suscríbete! Estamos con el plan Bixicas, venir a desayunar a donde mismo, al buffet. Hay otro lugar, pero es como más... desayunos más saludables, entonces no me gusta desayunar saludable. Gracias. Y por eso nos vinimos al mismo buffet. Gracias. Entonces, aquí estamos. Estamos con la vista hacia el mar otra vez, pero creo que no se ve porque hay mucha... está muy nublado, hay mucha sombra. Entonces, pues nada, chicas, miren, estamos en la parte de aquí de afuera. Hoy no les voy a enseñar comida porque ya les enseñé todo lo que tienen aquí el día de ayer. Voy a ver qué me sirvo. Ya pedí mi cappuccino y vamos a ver qué más hacemos el día de hoy. Ah, por cierto, ahorita que veníamos en el carrito, se subió una chica y dice, wow, qué rico huele, quién huele tan rico. Me volvieron a halagar el perfume de Utopia Coco Vainilla y hasta la chica me preguntó cuál era, que si le podía enseñar una foto, pero yo me lo había traído con el propósito de tomarle una fotito en algún lado por aquí. Entonces se lo enseñé, le tomó foto y le encantó a la chica. Ya llevo varios halagos con este perfume. Bueno, nos vemos ahorita. Miren, chicas, que iba yo a querer ir a desayunar saludable cuando hay todo esto aquí. No parece para nada desayuno, pero bueno, este es arroz con ajo y está riquísimo. Nuros, que no falte el carbohidrato, honguitos con tomate y sí pedí un huevito revuelto y me traje este panecito. Ahí está esa mimoso, pero no es mía, es de mi esposo. Yo estoy... ¡Ay, está mi cappuccino! Yo estoy esperando mi cappuccino, les iba a decir. Entonces, pues, provechitos si están desayunando. Esto se ve demasiado rico. Miren, chicas, en el otro video me faltó grabarles esta parte. Por aquí tienen como un tipo sopa. Y esto es empanizado, pero no sé qué es. Esto es comida más de aquí de la región. Miren, esto parecen quesadillas para mí, pero ahí está el nombre. Y luego por aquí, miren, chicas, tienen como tipo tortillas, pero ellos les dicen roche. Ahí está el nombre. Y, ah, miren, este es el coco no rice, carros de coco. Y este se llama kukuruku rikashita. Esto de aquí. Parece como un tipo de pollo en falsa mostaza. Entonces, esta es la comida más típica regional de aquí. Y también me había faltado grabarles esta partecita. Aquí está el bacon. Tienen salchicha, huevos cocidos, más salchicha. Eh, beef bacon. Tienen esa, como pizza, no sé de qué sea. Con hongos que están bien ricos, hash down. Y por allá atrás está la estación donde te hacen huevo, melet, lo que quieras. Hola. 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 Es una vista, aquí está. Un hermoso. ¿Es el chef? Yes. Ok. Y, pues, todo eso. Ok. Yo voy a agarrar algo que vengo por más arrocito de ajo. Por eso vine, chicos. Este arrocito está bien bueno. Les voy a enseñar algo que me llama la atención en estos baños. Esta es la entrada. Y, ahorita les digo por qué. Miren, estos son los lavamanos. Ahí estoy yo. Pero bueno, esto lo tienen en todo el Medio Oriente. No sé si ustedes lo sabían. Pero lo que les quiero enseñar es esa manguerita, miren. Está bien práctica porque vienes al baño y te lavas la cola, te lavas si hiciste pipí, si hiciste del dos. Y me llama mucho la atención porque está bien suave, chicas. Hasta me la quiero llevar para la casa. Díganme si ustedes sabían esto. Hay mujeres que acostumbran a lavarse en la mañana en cuanto se levantan. Entonces, me parece muy bueno. Es de buena higiene. Y se los quería compartir. Bueno, ahora sí. Ya. Vamos. Amiguitas, miren qué bravo está el mar. Bravo no, ¿verdad? Poquitito no más. Porque hay otros mares, océanos más bravos con muchas olas. Pero es la primera vez que veo el mar así un poquito más agitado. Porque es el primer día que nos toca así nublado este clima. Pero está precioso, chicas. Este viento se siente fresco, relajante. Porque siempre es un solazo. Uno suda bastante. Entonces, hoy se siente riquísimo. Aunque no se puede mucho tomar fotos, ni tal vez meterse a la playa, ni usar la piscina. Pero se siente rico, chicas. Y miren. Miren cómo está el mar. Espero que se esté tomando bien la vista. Porque como no hay sol, espero que sea bastante buena la luz natural. Les voy a voltear la camarita para que puedan ver bien cómo está un poquito más agitado el océano el día de hoy. A ver, la pongo así. Y voy a darle la vuelta a esto. Ok. Miren, ahí se ve que trae un poquito más de ramitas. Por lo mismo que está bastante... Pues no bastante, pero más de lo normal, chicas. Estas aguas son muy calmanitas. Ay, pero hace un dientecito súper, súper rico, chicas. Las palmitas. Y ahí hasta donde estamos desayunando. Voy a ver si salen algunas... Si se ven bien las fotos, amigas. Porque como no hay sol, pues a veces salen muy oscuritas. Pero aún así se ve bastante, bastante bonito. Uy. Miren, chicas. Me vuela mi cabellera. Me puse esta cosita por arriba para venir a desayunar. Y pues nada, nos vemos ahorita, chicas. A ver si nos vamos al cuarto o qué hacemos. Miren, chicas. Mis pelos que traigo. Decidimos venir a dar una caminata por aquí, por la... Por la playa. Y estoy viendo una garza muy bonita, chicas. Pero no sé si me acerco. Se vaya a ir volando. Entonces voy a tratar de acercarme. Les voy a enseñar esta villa, chicas. Porque ya nos fijamos que está vacía. Nomás para que se den una idea. Esta es la 108. Y no está preparado porque ellos no lo preparan hasta que no lo van a rentar. Vimos que la parte del patio tiene los cojines quitados. Miren, tienen este shower afuera. Y así se ve esta parte. Tienen su patio ahí. Y el cuarto está ahí. Ok. Ok, les decía que ahí tienen su patio. Ahí está un señor que está limpiando. Y de adentro se ve prácticamente igual, chicas. No sé si la cámara vaya a grabar. Miren, ahí está la cámara. La cámara, la cama, perdón. Toallitas. Y por allá atrás se ve el baño. Lo que tienen aquí es un futón también que nos ha preparado. Y ahorita con el viento que hace, pues, todo se vuela. Por eso tienen así esa parte. Y nada, chicas. Escaloncitos. Y aquí acceso a la playita. Miren, amiguitas. Aquí nos encontramos una villa que sí tiene alberca. Entonces les voy a enseñar nomás aquí esta partecita de afuera. Está vacía. Y sí que se ve bonita, miren. La alberquita que tiene aquí. El patio. Y las cortinas están cerradas. Así es que no les puedo enseñar adentro. La regadera. ¿Cómo la miran? La alberca está un poquito sucia porque, pues, se están cayendo muchas hojas, chicas, con el viento. Pero sí está padre. Me gusta. Entonces, sí, son de una familia más grande. Me imagino que aquí caben más, más personas. Y, por supuesto, con su acceso a la playa como todos. Otra más. Esta es la villa más grande de tres dormitorios. Oh, sí, miren. Esta sí se nota que, pues, es bastante más grande que las que les acabo de enseñar, chicas. Miren qué bonita. Wow. Me encanta. Pero, pues, sí está un desastre porque no está preparada, parece. Como no está rentada, pero todo se ve muy nice. Allá lo último tiene el patiecito. A ver, le voy a acercar ahí para no acercarme yo. Ahí lo ven. Muy, muy bonito. Esto sí debe de ser más cara, chicas, por lo mismo de que es detrás de cámaras para cuando vienen familias grandes. Que quepan todos aquí. Ya. Llegamos a la playita que les había mostrado en el blog anterior. Y, pues, nada, chicas. Ahorita tiene bandera roja por lo mismo. Pero, de todas maneras, se ve hermosa. Y a mí se me antoja meterme. Esta es la playa donde tiene el banco de arena atrás. Entonces, la primera vez que vine no traía los zapatos que se usan para, pues, que de suela dura, para poder pisar las piedras y todo eso. Porque hay como una barrera de piedras antes de llegar al banco de arena. Y, ahorita, chicas, tampoco los traigo. Así es que espero volver un día para ver si logro cruzar al banquito ese de arena. Está muy, muy bonito esta playa. Pero, ahorita, pues, como les digo, tiene bandera roja. Está bastante picado el mar, chicas. Ay, no sé si me van a escuchar por el aire, chicas. Pero, nos vinimos a un lugar aquí para tomar video que es de Juca. Que fuman diferentes cosas según esto que son buenas, frutales. No sé, chicas. Acuérdense que les había dicho que en la isla privada todo está permitido. Y lo que me gustó bastante es aquí en la parte de afuera. Hay res aquí en donde está el mar como para poder ver caer la tarde. Entonces, aquí estoy. Y, ahorita, les voy a tomar ya de frente para que puedan ver en donde estoy acostada. Pero, sí. Si estoy bastante gordita y reviento esta red, chicas, caigo directamente al mar. Y, ahorita, como que no traigo muchas ganas de caerme adentro del mar. Pero, sí está suave, chicas. Está muy suave la vista. Está muy suave para ver caer la tarde aquí. Entonces, pues, nada. Aquí andamos conociendo más partes que tiene este hotel. A ver, ay, 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 chicas. A ver si no caigo como una porquita aquí. Me estoy levantando. Miren. Allá atrás hay otra. Y ahí está toda la vista al mar. Voy a voltear la cámara para que puedan ver. Esta es la parte de afuera, chicas. Miren, aquí están las otras redes. Y, así se ve. Y, allá está. Acá está el patio. Y, allá adentro es donde tienen todo eso. Bueno, voy a apagar esto para poder levantarme, chicas. Chicas, sigo con estas greñas locas. El día como que empieza a aclararse más, chicas. Ya salió un poquito el sol. Por eso ya me puse los lentes. Entonces, nos vinimos aquí al restaurante que está al lado de nuestra villa. Que están para allá. Y, entonces, nada, chicas. Aquí vamos a estar un ratito. No sé si me vaya a meter a la alberca. Porque apenas empieza a salir el solecito. Y, pues, nada. Agarré, por lo pronto, una michelada. Ya aquí pasa del mediodía. Entonces, ya era justo agarrar un traguito. Vine otra vez. Y estaba otro muchacho. Y también supo hacerla. Entonces, está bien rica. Díganme ustedes qué traguito les gusta. Qué cóctel. A ver si lo trato yo también. Pero, capaz que para cuando vean este vlog, ya ni esté aquí. Pero, nada, chicas. Acá estamos. Es donde está la piscina infinita. Y estoy aquí en una banquita. Miren. Una banquita que hay todo alrededor. Ahí ven. Me voy a parar. Si me pongo de este lado. Los pelos se ponen locos. Pero, bueno. Como que está parando el vientecito. Está más suavecito. Miren. La piscina. Otra vez, chicas. Vasillita. Solamente hay una pareja más aquí con un niño. Y, pues, es toda la gente que hay ahorita. Ay. Pero para allá se ve precioso, chicas. Les voy a voltear para que puedan ver. Miren. Qué bonita vista. Miren, miren, miren. Qué hermoso. Allá está la otra parte de las... De los cuartos. Uy. Se borrosa mi uña. Y aquí está la parte donde estamos nosotros. Pero está muy cerca. Amigas. Adivinen dónde estoy bien relajada. Amigas. Es el lugarcito que les mostré hace rato que vinimos. Eh. Que es como estilo bar. Y que tienen la juca y todo eso. Vine aquí a... A tirarme en la red. Entonces, aquí estoy tomando el sol. Como una lagartija. No veo nada a la pantalla porque los lentes están muy oscuros. Thank you. Y... Pues, miren. Oye, chicas. Si me caigo aquí. Como les dije temprano. Como puerquito. No sé qué vaya a pasar. Espero que la red esta me aguante. Creo que sí les había grabado temprano. Cuando estaba tirada aquí. Ahí está. Temprano no estaba abierto. Entonces, nomás estuvimos unos minutos. Pero ahorita ya está abierto. Está bastante... Calmadita. Ya el agua. Y... Esta creo que es la última red. ¿O hay otra? No, esta es la última, chicas. Miren. Ay... A ver, a ver, a ver, a ver. Si esta es la última... Ay, yo no los veo. Ok. Ahí estoy. Grabando. Vamos a dar la vuelta para acá. Ok. Ahí está. Todavía anda mi esposo platicando con un señor. Más tardecito vamos a ir a un... Ah, le van a hacer como un tipo festejo. Cantarle el Happy Birthday de aquí de parte del hotel. Y... Eh... Le van a llevar un pastel al cuarto. Y por la noche vamos a ir a cenar. A ver. Miren. Oh, oh. Qué atrevida, ¿verdad? Miren qué bonita la vista. Oh. 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 Aquí está este cake de Happy Birthday que le dejaron a mi esposo, es de chocolate, se ve bastante rico y pues ahorita ya me voy a meter a bañar para irnos más tardecito ahí donde le van a cantar el Happy Birthday y pues ahorita que se coma su pedazo de pastel. A mi casi no me gusta pero bueno si se ve rico, tiene como una decoración acá arriba y pues no sé de qué es pero parece que se come también. Happy Birthday to my husband. Buenas tardes mis amigas, aquí estoy para enseñarles el outfit de la cena del día de hoy. Es un vestido negro bien casual chicas, así arrugadito, este lo agarré en H&M, me acuerdo que se los enseñé en el vlog que fui con mi sobrina al mall y entonces pues lo estoy usando con unos zapatillas Kelvin Klein que compré en ros, en color así como amarillo o fosforescente. La verdad que están bien bonitas y bien cómodas y bueno lo que les interesa saber estoy usando el perfume que es mi favorito Miss Dior, este chiquitín que me traje, este me acompaña para ir a cenar el día de hoy y pues acuérdense que estamos celebrando el cumpleaños de mi esposo, vamos a ver qué hacen ahí en el bar y luego nos vamos a ir a cenar. Ok, entonces nos vemos en un ratito más. Bueno ya llegamos aquí donde están varios cumpleañeros chicas, es como un get together de todos los que están cumpliendo años el día de hoy 28 de abril, hay como unas 10 parejas así es que 10 personas más o menos están cumpliendo el día de hoy y lo están festejando aquí en las Maldivas en este hotel tan lindo. Estamos aquí afuera donde está la alberca infinita y tienen vino, tienen sangría que es lo que estamos tomando, tienen bocadillos y pues nada chicas aquí estamos a gusto sentados, ahí está mi esposo. Y pues sí, hay varios cumpleañeros y yo le dije a él que seguro no era el único pero que seguro sí era el más viejito, pero no chicas creo que nos encontramos otra pareja más viejitas. Entonces... ¿Eh? 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 Ok, dice hola ¿Eh? 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 Vamos a decir que los enseñe por aquí Ahí va, miren Ahí va, say hi Snacks Thank you Bueno chicas, más tarde Continúo grabándoles a ver qué más pasa Una de las chicas me preguntó si les podía Tomar un videíto de noche Para ver cómo se veía Aquí donde están todas las Las cabañitas Y pues definitivamente está Bastante oscuro como pueden ver Y pues nada chicas Miren, no No enfoca mucho la cámara pero Ahí les voy a tratar de complacer Lo que es el puentecito Está luzado en las orillas Y todas las entradas a las cabañas Entonces Así se ve de noche por acá Muy bonito la verdad Y este es el puente De la entrada Por ahí viene un carrito Y nada chicas Pues les quería Les quería enseñar A cómo se ve Porque me lo preguntaron No sé si fue por aquí Por YouTube O por Instagram Pero bueno Yo aquí estoy cumpliendo Ahorita también les voy a tomar Con el teléfono Para subirlo a Instagram Por si acaso fue Fue por allá la pregunta Aquí voy caminando Vamos a ir un ratito al cuarto Y luego nos vamos a ir a cenar Bueno mis amigas Y para terminar con este día Nos vinimos a cenar Aquí al buffet Porque hoy es noche De Seat food Entonces tienen Angosta Tienen camarón Está bastante bueno La verdad Ahorita les voy a enseñar El plato Y tenemos por allá atrás Que están cantando en vivo Entonces pues así Vamos a terminar Este día Que es el cumpleaños De mis pozos Y ya mañana Les enseñaré Si agarramos Si amanece bien el día Si agarramos El desayuno flotante Les voy a enseñar La música Y el patio Así para que vean Ahora te lo enseño Que me enseñaron La música Oh my god Todo eso agarraste Langosta Langosta Yo también agarré una Miren Ahí está Y esta es como asada Y agarré una carne Con arroz blanco Vamos a ver Como está todo Están querrando Los camarones hoy Provechito Yo no los encontré ¿Dónde estaban? A ver si se llama uno Wow Ahí están Mira pues Mira pues Parece una langosta En vez de camarón Están bastante grandes Yo no los encontré Mira pues Ahí tienes uno No ¿De qué estás hablando? Yo juraba que esto Era langosta Que no La langosta es esta Estos son Ok Si agarré la langosta Esta pero Este es un camarón De verdad Este es un camarón Más camarosazo Yo pensé que era una langosta Mira abajo la carne De lo grande que estaba Yo pensaba que era una langosta Mira la carne que tiene eso Oye me Me acabo de enterar Que es un camarón Y que no es una langosta Chicas Si tengo un pedazo aquí De langosta Pero Vaya Sorpresa que me he llevado Bueno Provechito Si están comiendo Ok Ok ¿Qué tienes para postre? Chocolate ¿Cómo se llama esto? Los Macarrones Los macarrones de Francia Mousse Y creme brulee De todo un poco Y un pico sour ¿De dónde es el pico sour? De Siempre se le olvida Argentina Perú 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 De Perú De Perú Ahí está su dulce Su pastelito Para celebrar su cumpleaños Uno para ti Happy birthday Te traje uno a ti No a mi no me gusta Uno para ti El macarón Ese sí me lo como Ok Miren chicas Ya llegamos aquí A la cabañita Yo le digo cabañita Aunque por aquí Creo que le dicen Bongo O bongolo Algo así Quiero terminar este vlog Enseñándoles Los pescaditos Que andan por aquí Y Ahí anda Uno Dos Tres Y ya se me fueron Por allá va uno Pues como ven Hay luz Y aquí se la Se la pasan Mientras Está luzado Miren que bonitos están A ver si me puedo acercar Chicas Vamos a A bajar las escaleras Y Ya me descalcé Miren Ya me quité los Las zapatillas Que traía Vamos a ver Amén Que bonitos Esos niños Que andan haciendo Esos niños Tan guapos Que andan haciendo Esos niños guapos Ay Que hermosos Miren que bonitos Miren que bonitos Colores Tienen ellos Así Lúzcanse Lúzcanse Preciosos Veo cuatro Chicas Uno Dos Y aquellos dos Que van por allá No se vayan Hermosos Vengan para acá Fíjense que todavía No me Ay Oí algo por allá Chicas Pero se ve bien oscuro Como algo Como que salió del agua Y se volvió a meter Eh Fíjense que No me he tirado Por aquí Chicas No he estado No he estado Nadando Es algo que quiero hacer Antes de irme Entonces Pues ya se los grabaré Cuando lo haga Ay Yo sigo oyendo Algo que se tira Lástima que está oscuro Y no se ve nada Y nada Mis amiguitas Pues hoy fue un día Muy bonito A pesar de la lluvia Y de lo nublado Y que no pudimos Tener el desayuno Pues vamos a ver Si mañana lo podemos tener El cielo se ve bastante limpio Ahí está la alberca Miren Y espero que Ya mañana amanezca Soleadito Como han estado Todos los días aquí Yo podría quedarme sentada aquí Horas y horas Viendo estos pescaditos Tan hermosos Pero bueno Chicas Hay que dormir Bueno voy a voltear la cámara Si veo algo interesante Se los vuelvo a enseñar En el vlog pasado Chicas Eh Mi esposo Se le olvidó poner La última parte Donde yo estaba Sentada aquí Me despedía de ustedes Y le mandaba un saludo A una A una amiguita Que Ay vieron eso Chicas Oyeron por lo menos Le mandaba un saludo A una amiguita Que me pidió Un saludito Entonces Eh Mi esposo Se le olvidó poner esa parte Y había de eso Chicas En ese pedacito Eh Un tiburoncito Mediano Que pasó por aquí Y pues Apenas lo logré agarrar Chicas Pero si Si se veía en el video Entonces No lo puso mi esposo Ni modo Chicas Bueno Ahora si voy a voltear La cámara Ay Bye Siquitinos Bye Siquitinos Hermosos Ok Eh A ver Como estoy Miren No les enseñé Mis aretitos Miren que bonitos Es lo único Que traigo De accesorios En lo que es aquí Porque el vestido Tiene Tiene estos hoyitos Entonces solamente Me quise poner Estos aretitos Aunque se ve muy oscuro No sé si están viendo bien A ver A ver A ver A ver Por donde se verá mejor Bueno chicas Vamos a dejarlo así Porque no sé ni por donde se ve mejor Solamente Me voy a despedir de ustedes Les voy a dar las gracias Por estarme apoyando en estos vlogs Por estarlos viendo Por comentar Y ahora sí Le voy a volver a mandar El saludo A mi amiga Porque se lo debo Y este saludo Va para mi amiga Rosy Rosy Ella es de California Tiene su canal de YouTube Variado De perfumes Por cierto Me etiquetó Para un reto De 100 atomizaciones Que llegando a casa Lo voy a grabar Tiene también Videos de vlogs Donde va a México Nos enseña Creo que por Zacatecas Si no me equivoco Ay Rosy Me perdona Si no es por ahí No Juchipila En Juchipila Entonces Nos hace bastantes videos De pues De donde va Las Vegas A California Juchipila A todos lados Así es que Mi querida Rosy Me pediste un saludo Yo te mando Un besote Un abrazo Un saludo Desde aquí De las Maldivas Te quiero mucho Gracias por apoyarme Siempre Por estar comentando En mis videos Por ser tan linda Y pues nada Rosy Aquí está tu saludo Cumplido Como me dijiste Que te saludara Pues yo con mucho gusto Mi amiga Sigan a Rosy En su canal Su canal Se llama Rosy Rosy Chicas Entonces Nada Ahora si Ya me voy Ya me voy Porque hablo demasiado Nos vemos En un siguiente vlog Bye Besitos Bendiciones Adiós Adiós Adiós